Parece que se trata de velocidad, pero es más un asunto de enfoque y perseverancia. Ese sonido no conozco. Nunca me desanimo la subestimación, saqué ventaja y solo escuchan el San Juan Son, el San Juan Son. Que ando sonando like, no saben si fue un tornado o si fue un ciclón, solo saben que escuchan el San Juan Son, el San Juan Son. Cuidado que voy por ahí, voy por ahí, más cortante que espada de samurái, tengo más enemigos que Batusai, pero la protección divina es la que hay. Firme, firme y enfocado hacia la meta, meta, sin distracción pa' que mi tiempo no se comprometa. Veloso y luminoso como cometa, fui catapultado para alcanzar el planeta. Como Usain, por no, bro, yo, voy corriendo la carrera como Pablo, soy un paladín del rey, no. Hay coherencia en lo que vivo y lo que hablo, si la mujer de Potifar se ve pretty, si ve que la tentación te está venciendo, engañosa, carnada, carita de Hello Kitty. Hora de salir huyendo, bro, y que se escuche live. Nunca me desanimo la subestimación, saqué ventaja y solo escuchan el San Juan Son, el San Juan Son. Que ando sonando like, no saben si fue un tornado o si fue un ciclón, solo saben que escuchan el San Juan Son, el San Juan Son. Lento y furioso, lento y furioso, así avanza el envidioso sin causa, rápido y victorioso, el demás se enfoque con menos pausa. Ni la subestimación, ni la piratería, ni la frustración, ni la mala economía, pudieron detener mi travesía, yo colí en fe, en pos de lo que no se veía. Tú sigue avanzando y no le bajes, no vayas tan cargado de equipaje, levántate si cae y disfruta el aprendizaje, nunca te salgas del camino del viaje. Fírmese adelante y no lo dudes más, que nada ni nadie te distraiga, solo te faltan siete vueltas más, dale duro para que ese muro caiga. Mucha gasolina y no es la del daddy, mucha velocidad sin Ferrari, ando de cacería sin irme de safari, que lo sepa everybody, que ando sonando live. Nunca me desanimo la subestimación, saqué ventaja y solo escuchan el San Juan Son, el San Juan Son. Que ando sonando live, no saben si fue un tornado o si fue un ciclón, solo saben que escuchan el San Juan Son, el San Juan Son. Gracias por ver el video.